Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida Normal No me gustaban los horarios de oficina Y este y tu rebelde se reían Del dinero, del lujo y el confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero rapear casi todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Tal vez en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Si quieres te rapeo noche y día Pero vos no te pongas energía Comida 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 Mesa Sangría Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero rapear así todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía las voces de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a andar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labores Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra en el trasero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!